Hola, hola, bienvenidos a Omega Legend En primera persona, bien, estamos con un video bastante diferente Porque vamos a reaccionar a lo que serían las partidas de lo que fueron los top globales O lo que son actualmente top globales Uno sería la parte en la que fue top global en lo que sería la beta, ¿listo? En la beta que algunos tuvimos la posibilidad de probar Y otro en lo que sería el top global actualmente, señores Entonces vamos a reaccionar a lo que serían dos partidas prácticamente De un antes y un después de Omega Legends Y como fue cambiando, vamos a ver bastantes, bastantes cambios Y también tanto en la jugabilidad de los que son actualmente top globales Como de los que fueron en la beta, ¿listo? Entonces vamos a empezar muy rápidamente, vamos a empezar con el video de VIP Sensación, ¿ok? También recuerden que acá abajo en la descripción les estaré dejando los links De los dos canales de los videos en los cuales estoy reaccionando, ¿vale? Entonces vamos a empezar VIP Sensación, top global en la beta Acá podemos ver que efectivamente lo fue Y va a empezar la partida, señores Se prende esto Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál es el potencial que tenían en la beta? Bueno, que teníamos, ¿no? Ahí va con Iron Man, con la skin ¡Uh! Muy buena Acá más que todo vamos a ver lo que serían las habilidades Que está utilizando el solo contra varias personas ¿Listo? No en equipo Vemos que está ahogando en el celular por la configuración de sus botones Lootea súper rápido También pues el video está acelerado un poco Bien Vemos, vemos, vemos como no se deja atinar a la cabeza Que esto Es algo que está pasando muy actualmente Y más que todo con la Con la MK14 Vamos a ver, vamos a ver Más adelante lo vamos a ver en el siguiente video Acá por ejemplo se está utilizando la Vector Y no se deja disparar a la cabeza fácilmente 6 kills, señores 6 kills Uf Bien Vemos que nadie le escapa No Dale, dale, dale Remata Bien, bien, bien 9 kills Sube, 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 sube Ahí falló un trampolín Pero no pasa nada Granadita Ojo que te disparan Granada Utiliza bastante la granada Y también se ha bajado algunos así, bien Uf, miren esto Muy bien pensada Esa no se me había acorriado a mí Muy bien, muy bien Remata Bien, bien, bien Uf Cuidado ahí Uy, uy Que te rompen Le da trampolín suave Utiliza muy bien lo que quería Las cubiertas Y los escudos, señores Los trampolines también los tira En el momento correcto Ojo Que viene a tumbarlo No, pero lo dejaron cubrir allá Aunque falla un poco lo que quería El segundo trampolín Bueno 13 kills No llega, no llega Ahí lo tiene Esta de los partidos Esta de los partidos Está solo contra aquí Porque no estoy mal Y cerró Lo seguimos teniendo actualmente Bueno, dale, dale, dale Bueno, dale, dale Vale, dale Está de utilizar muy bien Ahí lo enseñaré se cubre, sube, baja, ataca mas que todo granada, le tumbo a otro, lleva 16 kills, 17, 18, a un toque, cuidado, cuidado, 19, lo tomba, cuidado, 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 son 20 kills, la rompió, muy buena partida, VIP sensación, ahora vamos a reaccionar a lo que sería Osito, que es top global en este momento, listo, creo que está en el top número 2 o número 1, entonces muchas personas me lo estuvieron pidiendo y acá lo tenemos, miren que velocidad para atacar señores y no falla, y también que diferencia con lo que sería el video anterior a este, bueno, ahí lo tumba, ahí lo tumba, acá ya en Omega Legends tuvimos lo que ya es la actualización de los gráficos, entonces se alcanza a notar bastante la diferencia, también las armas, hay que ponerle bastante cuidado las armas que utilizaban en la beta, bien, primera kill, uff, esta vector está, uy, cuidado, esta vector está destrozando, buenísima, 3, nos fuimos para otro lado, 2, 2, hay 2, ahí, buena, con acá 74, y en granja señores, lleva 3, 4, creo que con la que tomo ahora 5, no sé, ya la contó, no, 5 señores, bien, utiliza muy bien lo que sería los ángulos, la punta de las esquinas de lo que sería todas las casas, porque vemos que con espectro es donde sale y engaña al enemigo, el enemigo se queda mirando para el lado opuesto donde él estaba antes, ahí tiene 3, tiene un trío ahí, un equipo, voy a un bot ahí, creo, no, bueno, cae, y acá están cubiertos, cuidado que te dan la cabeza, 8 kills, uff, 9, eso fue bastante, bastante rápido, vamos, vamos, vamos a ver, casi, ahí, ahí, le quedé un segundo más, ahí los cabeza, uff, 10, 11 señores, bien, está tumbando a todo, toda la partida, ojo, uff, él también se agacha, pero no se agacha tan rápido, como lo hacía el de la beta, si pueden ver, entonces lleva 13, y sale nuestra famosísima, vean, es nuestra famosísima M-Kam, y como vieron en la beta, no era popular, porque pues, en el momento de disparar, se movía demasiado, todavía se sigue moviendo demasiado, pero pues ya, muchas personas, aprendieron a, controlarla, y se volvió un arma demasiado potente, acá, bien, 14 kills, quedan 25, de nuevo, 25 kills, ya, adiós, 15 kills, por allá hay un Iron Man, creo, no, tombo a otro, 16 kills, vuelve, a ver, a ver, 16, uff, ¿estoyó? bien, osito, 18, excelente, uff, uff, velo ahí, bien, falta poco, granada, más que todo, las granadas de fragmentación, si bien, tanto el de la beta, como el de ahora, las utilizan bastante, 19 kills, ojo, 20 kills, 21, ya lo vio, ya lo vio, debe ser presa, diosito, ojo, 22, creo que le cayó otro, vuelve, ay, tuyo, tuyo, anda a sentarlo, anda a sentarlo ya, eso, eso, ay, te puso inmune, ya, sentado, listo, siguiente, 24 kills, tuyo, 25 kills, ahí está, top global, y listo, espero que haya gustado el video, y se hayan divertido, ya saben que acá en la descripción, les estaré dejando el link, de los dos canales, ya saben que pueden compartir, este video con sus amigos, porque estoy seguro, que les va a gustar, y recuerden que en el canal, hay una biblioteca, llena de videos, de Omega Legends, que estoy seguro, que les va a gustar, guías, trucos, batallas épicas, duelo de clanes, entonces les recomiendo, que vayan, y le dejen un vistazo, pueden darme en los comentarios, acá abajo que lo estés respondiendo, y se pueden ir al discord del canal, que acá abajo estaría en la descripción, ahí estaríamos hablando, sobre Omega Legends, todas las novedades, también estaríamos haciendo partida, y duelo de clanes, ok, entonces les recomiendo, que se unan, y nos veríamos hasta el próximo video, y, chao, 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 chao,